Con nuestro compañero Marlo Rojas se encuentra en Surco con un grupo de vecinos que está reclamando por la construcción de un edificio enorme, como de más de 25 pisos y que ellos dicen que no se les había consultado, que esto va a romper no solo la armonía de la zona sino que también va a poner en riesgo la tranquilidad del barrio. ¿Qué nos puedes contar de lo que está pasando en esta zona de Surco, Marlo? Buenos días Claudia, Pamela, hemos llegado, buenos días Perú, ha llegado hasta la zona de la Ensenada la urbanización de la Ensenada en Surco y estamos caminando con dirección a los vecinos quienes se han tomado un tiempo para manifestarse en contra de la construcción de un edificio de más de 30 pisos que según señalan va en contra de la zonificación de esta urbanización lo cual podría generar tuburización, congestionamiento vehicular, además de otras situaciones que podrían poner en riesgo justamente a las familias que habitan en este punto. Estamos viendo en imágenes a los padres y madres de familias quienes se han tomado un tiempo de sus labores para salir con estos carteles que como por ejemplo dice aquí, no a la tuburización, no al congestionamiento vehicular en la Ensenada. Y queremos saber a raíz de que cuál es la empresa, digamos, que quiere construir este edificio que es de más de 30 pisos, 33 pisos para ser exactos. Exactamente, son dos edificios de 33 pisos y uno de 20. Lo que pasa es que la constructora, mejor dicho, la inmobiliaria ACRI, al solicitar la licencia le observaron que era una norma que no estaba cumpliendo la altura del edificio y acudió a un decreto supremo para casas de interés social donde le permitía, entre comillas, construir 1.5 el ancho de la vía más retiros y ellos suponen que está pasando por acá la vía expresa y no está pasando, acá no hay ninguna vía expresa. Aparte, fíjese que en casas de interés social van a ser departamentos, y ahí lo dice en el letrero, con acabados premium y de lujo, con piscina, sauna, gimnasio, etcétera, y eso no es de ninguna manera nada de interés social. Bueno, ustedes también están, digamos, protestando por la turización y por el caos vehicular que podría generar. Vamos a mover un poco los carteles porque queremos mostrar la gran cantidad de vehículos que justamente permanecen aquí también estacionados en esta vía que es conocida como García-García y estamos hablando de dos edificios de 33 pisos. Imagínense, señores televidentes, la gran cantidad de familias que podrían habitar en este edificio, ¿verdad? Muchas de ellas podrían también tener vehículos que terminarían generando aquí un caos vehicular tremendo. Personas, porque en un departamento de 41, 42 metros cuadrados, ¿cuánta gente puede vivir? Departamentos de un dormitorio. Ahí no vive una familia, ahí vive una persona o una pareja, punto. Esto no es departamento, un proyecto de interés social que resuelve el problema de vivienda de familias sin vivienda digna. Esto es un engaño, esto es cómo las empresas inmobiliarias se aprovechan de los fondos que destina el Estado para resolver el problema de vivienda en gente que no la tiene, para que la gente con recursos se beneficie de este dinero. Eso es inmoral, absolutamente inmoral. Vamos a conocer justamente con los ciudadanos porque estamos viendo y sería esta área que vemos en imágenes en estos momentos donde se llevaría a cabo la construcción de estos dos edificios. Es correcto, esta es la esquina entre García y García y lo que va a ser en el futuro la vía expresa, la prolongación. Por la pregunta, además que tiene ahí, pues, digamos, una especie de anuncio que dice ¿Quieres un departamento con servicios premium? Pues es lo que se está ofreciendo a través de este número de WhatsApp que aparece en este muro. Ahora, ¿cuál es la respuesta que les ha dado hasta el momento la municipalidad de Surco? Ninguna. Y lo que significa que van a haber 965 departamentos, 874 de una habitación y 91 departamentos de dos habitaciones. Y más aún, y más aún, el proyecto contiene estacionamientos de 359 estacionamientos con cinco sótanos. ¿Usted imagínase la zon, la tuburización? Vamos a recorrer en estos momentos con los vecinos para poder conocer, porque según y lo que nosotros podemos ver, aquí alrededor no hay ningún edificio de más de 20 pisos. Por ejemplo, vemos acá hay un condominio de aproximadamente de cinco pisos, ¿verdad? Pero al parecer esta construcción iría, digamos, en contra de la zonificación. Vamos a recorrer en estos momentos en vivo con los vecinos. Nosotros estamos en vivo, repetimos la información por Buenos Días Perú. Y los vehículos, imagínense la gran cantidad de vehículos que tendrían que transitar exactamente por esta vía, que es la vía García-García, donde ya hay autos estacionados, donde ya hay autos que incluso ocupan la vía pública, como los que vemos, por ejemplo, en el lado derecho de su pantalla, señor, señora televidente. Ahora, esto generaría aún más caos. Son dos edificios. ¿Cuántos sótanos? Cinco sótanos. Y a su vez también van a haber ocho tiendas comerciales. O sea, ya cambia todita la zonificación de la zona y la tranquilidad de la zona. Y a su vez, el municipio no puso en conocimiento de los vecinos el cambio de parámetros. De un momento a otro, sorprendieron a la comunidad cambiando los parámetros para poder hacer esa construcción. Y esta es la supuesta vía expresa. Y va a crear un caos, porque cuando llega a la avenida República Panamá, la vía es angosta. Entonces, definitivamente, por acá, o por la García-García, va a generar en las horas punta un caos vehicular tremendo. Claro. Ahora, en estos momentos están, además, habilitando el acceso para que este equipo de Buenos Días Perú pueda ingresar y poder graficar más la situación y la denuncia que en estos momentos los vecinos de la urbanización, la encenada, el surco, están haciendo de manera pública, esperando, pues, una respuesta de la municipalidad. Esta es la vía que ellos catalogan o señalan como la vía expresa. Exactamente, exactamente. Y nos sorprende a todos los vecinos el hecho que la constructora Acry está colaborando en hacer este parque. O sea, qué raro, ¿no?, que justamente les dan esta autorización para construir estas torres de 33 pisos y ellos colaboran de muy buena fe y colaboran de muy buena fe para hacer este arreglo de esta área que por años ha estado abandonada. No está, usted ve la vía expresa acá, no hay ninguna vía expresa, no se puede hacer una construcción de este albergador. Y miren los edificios que hay por allá, son doce pisos, máximo doce pisos. Claro, ahora, ante esto, lo que hacían es un llamado también a la municipalidad y al Ministerio de Vivienda. Es correcto al Ministerio de Vivienda que revise cómo se están aprovechando de la norma del Decreto Supremo 012 para construir viviendas supuestamente de interés social, y no lo son, son viviendas de lujo, como lo dicen. Si no, que digan cuánto es el costo de los departamentos. No lo dicen. ¿Hace cuánto tiempo se ha anunciado la construcción de este edificio, de estos dos edificios de más de 30 pisos aquí en la urbanización La Ensenada? La licencia se ha emitido el 27 de agosto del 2020, ¿ya? La municipalidad. Lo que comentaba la señora, ¿es realmente cierto de que esta construcción que ahora tiene permiso de la municipalidad también va a ser la habilitación de las áreas verdes de este espacio público, de este parque aquí? ¿Es cierto eso? No, porque fíjese, por aquí, por este lado, va a venir la vía expresa, y esto lo han puesto provisional. Hasta que venga, porque la vía expresa, esto va a ser más ancho, ¿no? Todo esto. Lo que comentaba la señora es que la misma empresa es la que está construyendo también un parque acá. Es correcto, ¿no? Para... Nos llama la atención. Nos llama la atención que está colaborando la construcción de este parque, supuestamente para el ornato, pero en realidad lo que está haciendo es arreglar su fachada para entrar y la entrada para el edificio. ¿Usted tiene un alcance del área, digamos, de cuántos metros cuadrados posee, digamos, este terreno? Sí, el área techada es de 64.994.32 metros cuadrados. Y ahí se planean hacer, pues, además de viviendas, estos departamentos, también establecimientos comerciales. Es correcto, ocho departamentos, ocho tiendas comerciales en el primer piso grandes, y estacionamientos en cinco sótanos para aproximadamente 370 vehículos. Vamos a recorrer con los vecinos porque ellos han hecho la denuncia aquí en Vivo para Buenos Días Perú y justamente vamos a recorrer esta que algunos mal señalan como vía expresa, que de vía expresa no tiene nada porque vemos que incluso para acceder aquí, bueno, hay que habilitar el acceso con un candado. Vamos a continuar recorriendo con los vecinos, quienes nos continúan señalando este reclamo. Ustedes tienen también temor a que la tranquilidad aquí termine por el congestionamiento vehicular. Buenos días, yo también quiero hacer una denuncia complementaria porque la municipalidad, en forma inconsulta, está interviniendo en esta área, aún sin apropiar, porque este tiene un dueño, la sucesión Nalbarte-Montes, entonces hemos hecho unos reclamos y la municipalidad con silencio no está atendiendo. Bueno, Claudia, Pamela, es la información que tenemos aquí desde la urbanización La Ensenada en Surco. Atención a las autoridades también a escuchar el reclamo de los vecinos que en estos momentos están haciendo un llamado a la municipalidad. Bien, gracias a Marlo Rojas. Es importante recordar el número de nuestro WhatsApp a través del cual usted puede realizar cualquier tipo de denuncia. Lo tiene en pantalla 9813-349940. Esperemos las autoridades pertinentes puedan darle o instalar una mesa de diálogo con estos vecinos respecto de esta denuncia. Gracias a Marlo.